¿Qué tal otra vez? Bienvenidos de aquí al canal de The Trongleys. Vamos a seguir donde lo dejamos, que era seguirle la pista a Eirin. Así que, pues nada, empecemos de una vez. Esto es la realidad o es la primigenia. Ok. Pues, supongo que es por acá, ¿no? Por acá. Pues... No puedes saber nada de aquí, ¿no? ¿What? ¿Está ágil? Bueno. Pues... Por arriba tal vez. Ah no, por acá. No hay por hecho que todo está muerto. Algo así, ¿no? Solo valemos las marcas que ofrecemos. Yo digo que algo así como que... No. No. El dolor está empeorando. Pero hay una cura para la tenebra. Voy a demostrarle a todo el mundo que la muerte es mejor que este... Atrás. No. 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 ¿Qué? No, me estás chupando las pelotas. No, 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 no. Es como... Oh, ya sé, ya sé, ya sé. Tal vez... Encendiendo las llamas. No, suelcate, suelcate hermano. Aquí. Tal vez no, ¿verdad? No, no, no. Uy. Ya no se queman. Parece que te dan en quemarse. Y por lo que veo, bastante. Ok. Voy a cerrar esta, por si lo sube. Me has usado. Igual que todos. Ok. Se acabó. Este es el final. Garret, maestro de ladrones, ven a terminar el trabajo. Bueno, bueno, bueno. Ok. Sal de las sombras. Sal de las sombras. Y como... Se supone... Que... Se la quite. O sea, ¿no lo puedo atacar o sí? La verdad no sé. ¿Dónde estás? Me está bajando bastante, eh. ¿Acaso crees que tu piedra podrá salvarte? ¿Dónde está la otra? No. Okay. Ahí está. Deja de esconderte. Uf. Estaba bajando bastante, eh. ¿Qué vas a hacer? Mandarme Enfréntate a mí Sí, lo voy Cobarde No me parece No me sé cómo me estoy trabajando tanto Oye Aquí está Ya está Ok Ok Aquí donde caigo Hasta allá Ok Ya estoy alta Acaba el trabajo de una vez No te muevas La garra Dame la garra La garra Garret No No TLAGAR Ya voy Parece que acabo aquí, ¿no? Acelerar, admitirlo, pues si acabo, vaya A no ser que haya algo más, pero... Vamos a adelantar esto Narrativa, diseño, niveles Eso que no se que, programación Arta técnica, animación Audios No sé qué dice ahí, cinemáticas, música Cast Contraer No sé, no sé, sí, 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 pero... Oursourcing Game on Digital Dimension Nexus Treadlet GG Vision Global Pues no puedes hacer algo más, ¿eh? Están largos los créditos para hacer un videojuego Creo que ya, ¿no? Finalizado Deporador completado Roboto de los agotos 87% 2 de 2, bolsillos saqueados, ok Pues... Algo... Algo vacío Bueno, no vacío, pero... Bueno... Así que el punto del juego de la trama principal Podéis esperar a la ciudad más a fondo Y volver a jugar cualquier capítulo de trabajo Ok Muy bien, pues... Nada... Parece que es todo De las pinturas... Al parecer solo me falta una Voy... Estos me faltan... Uff... Bastantes... 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 Aquí están todos Falta todavía Y de aquí me faltan 3 Pues nada mal Así que... Pues nada... Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima